¿Quieres decir unas palabras, Gloria, por favor, para con Naruto? Bueno, la verdad es que estoy súper sorprendida, estoy impresionada porque eres muy fuerte, mi amor. Espérame, espérame. Gracias a todo esto que hiciste, creo que te voy a dar la oportunidad que tanto me has pedido. Hola, bien, para nadie. Gaviota, te amo. 30 años de matrimonio contigo. Invítame a aplicar. Ándale, ya. Y ahora el siguiente reto. ¿Qué sigue? El siguiente reto es. ¿Cuál es? Ahí va, ven. Espérate, ¿qué vas a hacer? Te vas a comer todo. Vamos a poner dos negrosos aquí. ¿Qué? Viene Don Jojo. Se va a parar de manos. Eso, eso tiene chiste. Saludos para garajes y talleres. ¡Vamos, Don Jojo! Don Jojo. ¡Goberto! Ándale. ¡Huepa, huepa, huepa, huepa! ¡Huepa, huepa, huepa! Lamento mucho lo sucedido. ¿Qué pasó? No, estoy diciendo que lo de garajes y talleres. Estoy diciendo... Lamento mucho lo sucedido de... El papá de garajes y talleres. De Don Arturo. Ándale. Después descanse. Después descanse. Vámonos, Don. ¡Vámonos, Don. ¡Vámonos, Don. ¡Vámonos, Don. Perdónenme! ¿En qué crucero lo encontraron? Mira, ¿se acuerda? Miren, lo vamos a desmascarar. ¿Se acuerda en Acábatelo que salía Don Jojo con máscara de huevo? No, no nos acordamos. ¡Vámonos! Compañeros, yo necesito pasarle los poderes míos que tengo. ¡Escúchenle bien! ¡Ven, ven! ¡Ven, vosotros! ¡Ven, escúchenle bien! ¡Vas a poder ir! ¡Tú eres un gran hombre! ¡Grita más fuerte! ¡Vámonos, Don Iván! ¡Sóplale, sóplale, motivación, motivación! ¡Sóplale, reto el brazo! ¡Sóplale la boca! ¡Para que le paga el tira! ¡Sóplale! ¡No te perdes la boca! ¡No te perdes la boca! ¡Sóplale para que le pases el poder! ¡Estos brazos serán tan fuertes como los míos! ¡Mírame cómo me veo! ¡Cállate ya! ¡Ahí, háblale! ¡No, no! No, 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 porque me regañan. Bien, se me... ¡Ok! ¡Ey, espérame, ven! Es que no me dejas concentrar. Tú eres un hombre poderoso. Tú lo puedes todo. ¡Sí! Tú eres un hombre glorioso, con letras... ¡Eres un hombre de un peso! ¡Eh! ¡Ya déjalo, ya! No dejo de estarme limpiando los dientes. ¡Eh, bájame, 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 bájame. ¡Ay, me bufa! ¡Qué lo sabido! ¡Ay, qué bueno! ¡Ahora sí ven! ¡Ahora sí ven! ¡Ahora sí ven! ¡Ahora sí ven! ¡Sí, místame, déjame ver la repetición! ¿Cómo le pasaste el poder? ¡El poder, mire! ¡Él es fuerte! ¡Él es fuerte! Mira, a ver Resiste Venga Venga, déjalo Venga, te vas en el palo, ándale No, es que tengo que Es que no me hace caso Concéntrate en mi poder Si no, no vas a poder pararte de manos, hijo Tú tienes el poder El poder consciente Del mundo ese ser tan maravilloso Que todos los éxicos Son mentira Para que le pase eso Escúchale, más ¡Más, más! ¡Qué asco! Más poder 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 ¡Ah! Micrófono, Chavero, por favor ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Tú puedes! ¡Contente! ¡Sí! ¡Contente! 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 ¡Guau! ¿Qué va a hacer? Cuidado, con cuidado, por favor ¡Ja, ja, ja! ¡La rutina mató la zona! ¡No lo hagas, el cholo! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Bravo! 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 ¡Otra oportunidad! ¡Otra oportunidad! ¡Otra oportunidad! ¡Otra oportunidad! ¡Qué pasó! Es que están temblando demasiado Yo creo que le faltaron Más poderes Le falta poder ¿Está mejor así? ¿Está mejor así? Brinca por aquí pero no brinques ¿Qué pasó con él? ¿Listo? Ahí va Zumbido Ahora Zumbido Ese es mi viejo Échale viejo Ahí va Zumbido ¡Ay, mubia platinada! ¡Wow! ¡Ah, caray! Dice que va Una mujer Ahora va Gloria Con cuidado, por favor Con cuidado Sin voltear para arriba Pony, ¿eh? Sostengan la De las manos a Gloria Por favor Ahí va Gloria caminando Va de regreso ¡Ah, que se suba otra! ¡Navila! Ahora va Navila ¡Ay, qué pasó! Mientras tanto Mientras tanto Ustedes descarguen El contenido prohibido Y exclusividillo Que aparece en pantalla Todas, todas Ahora van todas Con cuidado Con cuidado A ver galanes A ver Los galanes Agárreme bien Y ahora vamos a hacer La prueba de confianza La prueba de confianza La prueba de confianza La prueba de confianza